Y viendo el partido, sí, el punto es valioso. ¿Es un paso atrás, Omar, en relación a lo que fue el último partido con Talleres? No, imaginábamos un partido así. Mucho calor, el equipo no ha podido sostener las pocas cosas que hicimos con Talleres, por eso el punto es valioso. Así que hay que pensar en lo que viene y tratar de que sigamos mejorando. No hemos mejorado en relación a Talleres. Omar, ¿qué pasó en el segundo? Vos lo decías que quizás viste mejor al equipo en el primero. Bueno, dejamos de tener la pelota, nos metimos muy atrás, nos llevaron atrás, muchas pelotas cruzadas, muchas pelotas paradas, era una cancha complicada, gente muy alta, bueno, pero respondimos bien. No tuvimos juego, no inquietamos en el segundo tiempo, ¿no? Pensé que en el segundo tiempo podíamos dar el batacazo, pero bueno, dejamos de atacar, creo que después de los 25 minutos del segundo tiempo, más o menos nos animamos un poco más, pero no alcanzó para ganar, no iba a alcanzar tampoco como jugamos. Por eso intentaste con Miranda, con Pizano, quizás veías más juego en ellos. Sí, para llegar por afuera, sí, y poner un media punta rápido para que pudieran cargar a los centrales, bueno, pero no salió. Omar, ¿este equipo depende mucho de Montenegro? ¿Sentís eso de afuera de la cancha? No, 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 depende de todos, de que cada uno cumpla el rol que tiene que cumplir, ¿sí? Es simple, no, no, le vuelvo a repetir, no es un problema de un solo jugador. Hoy la defensa estuvo bien, que fue un problema que en otros partidos se evidenciaron, la mitad estuvo bien, nos faltó de la mitad para adelante generar o inquietar más al equipo rival. ¿Y a qué atribuís, Omar, esta irregularidad de un partido para otro, que independiente no logre sostener muchos resultados seguidos? Creo que esto lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, no es de ahora, ¿sí? Así que hay que seguir trabajando, seguir confiando en estos chicos, y saber que todos los partidos van a ser así. Como les dije, esto se va a definir al final, y ojalá tengamos la suerte de poder festejar al final. ¿Qué te genera, Omar, que el equipo no termine de consolidarse? ¿Te cansa, te fastidia? ¿Qué sensaciones te produce? No, te da un poco de incertidumbre de una fecha a otra, porque vos decís, hoy estás en 5 puntos, pensás que la que viene puedes estar en 6 y así ir sumando, y bueno, como que todo esto te atrasa un poco, ¿no? Pero sabíamos que era una cancha muy complicada, hacía mucho calor, ¿sí? Sí, por todos los medios tratamos de que este partido se jugara más tarde, y bueno, nos pusieron a esta hora, pero nada, acá hay que seguir, no hay que entregarse, hay que ir para adelante, y bueno, confiar en estos pibes y tratar de motivarlos para que sigan creciendo. ¿Te preocupa en el error, sí? No, hoy se lo notó ahogado, sí, es el jugador más claro que tenemos, por ahí hoy le pedimos que trate de llegar un poco más, que se asocie con Parra, y sabíamos que si podíamos tener la posibilidad de ir por los costados o en una pared de evolución contra los centrales, podíamos centrarle, ¿no? Creo que en el primer tiempo fue lo mejor, en algunos pasajes lo que hicimos, en el segundo no, no, estuvimos en la periferia, pero nunca nos animamos a patear ni a definir una jugada para animarnos a ganar, ¿no? ¿Verdés para el partido que viene, a Montenegro? Vamos a ver, vamos a ver la evolución, también Cristian tiene una fractura, un golpe en la nariz, así que vamos a ver, ojalá se pueda recuperar. ¿A qué atribuís la falta, digamos, el cambio tan repentino de un partido a otro, de talleres a este? Es la irregularidad propia que tienen los equipos, y no estamos exentos a esto, sacando, creo que defensa hoy, los demás somos muy irregulares. Omar, teniendo en cuenta que se viene Almirante el lunes, ¿podés pensar o armar el partido el miércoles por Copa Argentina, o quizás vas a priorizar el lunes? No, no, priorizamos el lunes, jugadores que queremos ver, y seguramente van a tener un lugar en la Copa Argentina. ¡Gracias!